Miembros de la Comisión de Buena Voluntad informaron a suscripción del acuerdo de candidatura única de parte del precandidato George Enríquez, aspirante a la presidencia de la República. Enríquez se suma a la lista de precandidatos que aceptan las condiciones planteadas en el acuerdo de buscar la unidad de las fuerzas opositoras y apoyar a quien resulte electo en el proceso de consultas a la ciudadanía. Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Félix Maradiaga, Luis Flei, Medardo Mairena y Cristiana Chamorro son las personalidades que han acogido el documento. En el caso de Arturo Cruz, agradeció la invitación, expresó su profundo respeto a los integrantes de la comisión, pero decidió esperar los procesos de inscripción de precandidatos de la Alianza Ciudadana, encabezada por el Partido Ciudadanos por la Libertad. La firma de George Enríquez se da en el contexto de la denuncia de asedio policial en su casa de habitación en el Caribe. Y el que está con la mano al lado de su cintura con el arma, lo primero que dije es que me va a palmar, que me va a palmar y aquí está la otra grabando. Vienen enfrente de la casa a hacerlo de siempre. Sí, claro, cuando uno tiene arma uno es paradito, paradito. Y es fácil decir, te voy a palmar que aquí no hay justicia. Es fácil, es fácil, pero yo te apuesto si vos botas esa arma no te va a ser tan fácil. No te va a ser tan fácil. Yo te apuesto que si vos botas esa arma no te va a ser tan fácil. Marcos Medina, Noticias 12.